Música Nos encontramos ahorita aquí en la comuna Indio Caricuado de la UD2, el movimiento ecológico Malahuaca y bueno, conjuntamente organizamos con esta comuna unos talleres de orientación y de construcción colectiva en el marco del Estado comunal. Entonces es importante hacerle aquellas reflexiones de las leyes populares, cuál es realmente lo que debemos defender nosotros en este proceso revolucionario y realmente la receptividad de la comunidad ha sido muy positiva. Estamos muy contentos que la comunidad esté receptiva a venir a este tipo de encuentros. Bueno, Pani González, en el día de hoy, bueno, fui invitado a una actividad que está desarrollando la comuna Indio Caricuado en el sede de la UD2, en un taller relacionado con la construcción del poder popular. Bueno, en este momento me integré un poco tarde, estoy tratando de contextualizarme cuál es la actividad que se viene desarrollando, cuál es el debate, el contenido del debate para, digamos, producir los aportes que requiere la actividad del día de hoy. Gracias por ver el video.